Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos Tribu Vallecas, es una red de apoyo vecinal frente al COVID-19 como una manera de ayudarse entre los vecinos. En Vallecas ya de por sí somos un barrio que tiene un nivel de pobreza entre las familias de un 56% por encima del 28% que es al nivel de toda la ciudad. Tenemos unos servicios sociales muy dificitarios y muy insuficientes. Ya lo eran antes de la crisis del COVID-19, ahora pues muchísimo más. Tenemos muchas familias con muchas necesidades y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Había que dar una respuesta. La respuesta viene siempre de los propios vecinos, del espíritu solidario que imprime siempre a los vecinos de Vallecas. En un principio surgió como ayuda para no salir de casa, gente que tuviese algún tipo de necesidad, pero frente a la situación extrema que estaban viviendo unas familias decidimos darle el giro hacia llevarle alimentos. Tenemos a las familias que tienen ERTE, que no lo van a cobrar hasta el mes de mayo, que se han quedado sin ningún ingreso en casa. Y empezamos a montar la despensa, que en un principio compras a través de voluntarios y ahora ya la estamos gestionando en el local donde estamos haciendo un acopio grande de alimentos y lo distribuimos entre las familias necesitadas del barrio. Y lo repartimos de una forma organizada, de tal forma que también entre nosotros nos cuidemos. Señor Almeida, alcalde de Madrid, que en Vallecas no necesitamos que venga a hacerse la foto cogiendo una gafa, que nosotros somos fuertes para llevar gafas de un lado a otro. Que lo que necesitamos es que implique a los servicios sociales del barrio que contrate más gente, que los dotes de recursos, que los dotes de dinero, porque son los servicios sociales y no nosotros, voluntarios del barrio, los que tienen que dar de comer a las familias con necesidad. La gente llama y a nadie la atienden. Con un correo electrónico, teletrabajando, no se puede atender a familias que tienen hambre. Entonces, por favor, ponga en marcha los servicios sociales, doteles de recursos y contrate a más gente.